¡Hey colegas! Aquí Kylen y estamos en Overwatch y... ¿Que soy mala con Tracer? ¿Que soy mala jugando a Overwatch? ¡Ya lo sé! O sea, lo digo en los propios vídeos, soy malísima todavía porque es que apenas le he dado traya al juego Ahora es cuando le he empezado a dar más caña y me cago en la leche, ya veréis si soy mala con Tracer o no Me cachi la mala, ahora seguramente quedé fatal y no mate a nadie y me maten a mí 80.000 veces Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así Yo, el personaje que más uso en Overwatch es Pharah y Soldado 76 Son, por así decirlo, Miss Mine y con Pharah es que me encanta manejarla, tío Ir por los cielos ahí, ¡pum, pum! Y Soldado es que, vamos, mató como cosa mala En su época fue Reaper, mi main, pero no sé, ahora manejo más a Soldado que a Reaper Pues venga, a ver si empieza esto de una vez, venga, venga Ahí está, ¿quién es este? Hanson, ¿no? Ah, no, es Ana Que siempre le digo, Ana Mari es Ana Amari Madre mía, no sé por qué el Ana Amari, pero bueno Vamos a colarnos por aquí detrás Y vamos a matar ¡Oh! ¡Pillado! ¡Oh! No me han matado ni nada, ¿no? Vale, vale, vale O sea, no me han matado Si nos matan, pues como que lo sabremos bien, ¿no? Pero la cosa es que si me han dado o no ¡Epa, epa! Ya empezamos con el lag, tío Es lo que no me gusta, tío, que no tengo demasiada conexión ¡Oh! Pensé que me caía Requiere demasiada conexión este juego Vale, hemos matado a la mierda esta Almeca Vale, vale, vale Estoy bien de vida Vale, venga, venga, venga Bueno, he eliminado Estoy ayudando a eliminar Que no es igual ¡Epa, epa, epa! ¡Que me dispara! ¿Por aquí no había un cacharro de curar? Tío, todavía no me sé dónde están los cacharros de curar ¡Epa, epa, epa! ¿Pero abajo? ¿Igual? ¿Tampoco? ¿Pero dónde me estoy yendo? Pues me voy a la base Bueno, aquí había uno ¿What? ¿Por qué no? Aquí había uno, no me jodas Juraría que había ahí uno Ahora igual, yo qué sé Me he vuelto aquí tonta, perdida Y yo qué sé, tío Vamos allá, venga Vamos a darle más caña a esto No voy a hacerme una partidaza Pero al menos intentaré, ¿no? Que no morir más de la cuenta Y defenderme un poquillo Ahí estamos, ahí estamos El mecha Y matamos a D.I.V.A Como eso, intento Por Dios Es lo que no me gusta de Tracer Y no hay ningún Y no hay ningún Por aquí, tío Mira, dónde está La, la, la Widow Aquí, aquí Aquí hay Uf, madre mía Oye, al menos lo estoy haciendo Mejor que la otra vez, eh No me, no me lo podéis negar Madre mía ¿Cuántos voy? Oh, seis, seis Bueno, bueno Poquito a poco Oh, la Widow Me tome una madre La panido No me mata A ver Aquí, aquí, aquí La cosa es ir ahí No ir buscando Los, los cacharros Estos de Geal Porque, madre mía Ah Qué mal lo he puesto Mierda, mierda Aquí sí que me matan Oh, oh, oh Me he quedado muy poco de vida Me he quedado muy Me he quedado atrapada, tío Me he quedado atrapada Ahí me tenía Es que me he quedado atrapada, tío Tenía muy poca vida No sabía dónde había Un Geal Iban a venir todos los enemigos Ya por mí Ya veis ahí A Hanzo que estaba ahí He intentado huir Pero que va El único remedio que tenía Era muy Porque estaba bien de vida, tío Era imposible Que igual vosotros sois muy pros Y lo hubierais conseguido Pero yo no ¿Vale? Yo no Yo soy así de manca Así que venga Aquí está Diva Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a petarle el meca Vamos a petarle el meca Ahí está Ay, mierda He muerto, tío Como muerto La meca Me cago en No me he fijado en la Ah, claro Que se ha curado Uy, cachi la leche Vale, vale, vale No me he fijado Eso ha sido fallo mío Bueno, pues vamos a concentrarnos mejor Que ya Vamos bajando el nivel Y no puede ser Me cago en la leche No puede ser Ahí va Ahí va Aquí está Ah Mierda Mierda Nana Oh, oh, oh Que la palmo Que la palmo Hay que mover la carga Vale Por favor Un... Aquí, aquí Joder, pero este es el pequeño Necesito de los grandes ¿Y dónde está mi equipo, tío? No, os veo Vale, aquí hay otro No pasa nada No problem Vamos a ver Aquí ¡No! Pero ¿cómo me ha visto esa? No me jodas Mierda, mierda Es que aquí con Tracer Como que No estoy avanzando mucho, eh Pero bueno Al menos Algo mejor Ya estoy jugando, ¿no? Digo yo ¡Oh! Mierda La puta torreta ¡Ay, Dios! Venga, venga, venga Vamos a ponernos serias Que es que estamos perdiendo Y vamos a perder A este paso Y no quiero perder Que al menos Veis una mejora grande, ¿no? Porque ese vídeo Está grabado El de... El de los sipeos Está grabado desde hace... Semanas Desde hace muchas semanas Y... Han pasado semanas Y ya... Pues, oye Es que una Va jugando Algo mejor Digo yo, ¿no? Alguien queda aquí Bien, bien, bien Tengo a... A esta Que me cura ¿Dónde está? Es lo que no me gusta de... De Tracer Que recarga mucho ¡Ah! ¡La Mercy ha muerto! Mira, la... Ha salido mal Ha salido mal La jugada Uy, si estoy curada No me curamos No tengo ni vida, tío Estoy... A ver si consigo Matar ni nada Y todo Y eso todavía Todavía no me... Todavía no me sé Mira, mira Está ahí este Pero no consigo Matar Vale, vale Mercy Vengan aquí Vengan ahí Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Piñete la torreta, tío Bueno, con la torreta Venga, júrame Mercy, mercy, mercy Bueno, pues ya voy yo aquí Si no me quieres curar Qué remedio Tío, ¿para qué me voy por aquí? Vale ¡Eh! Mierda, me he seguido Me he seguido Si es que yo que sé que... Ya la desesperación, tío Ya la desesperación Madre mía Yo simplemente quería que vierais Que ya voy mejorando un poco más Vale Soy mala con Tracer O sea No... Todavía no la manejo bien Pero la estoy imagineando un poquillo, ¿no? La estoy intentando utilizar algo más Y, oye Se nota la diferencia de... De la otra vez Al menos Eso quiero pensar Venga, venga, venga Ayudemos a la carga Está ahí Reinhardt Venga, venga Bien, 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 bien Vale A otro muerto A uno pa' mi huerto A otro muerto Vale, vale Nos estamos poniendo ahora las pilas Oh, lo siento Mierda, no he acertado, ¿no? No consigo nunca, tío Eso es lo que tengo que... Que mejorar Intentar poner la bomba Al cuerpo de alguien En vez de ponerlo por el suelo O lo que sea Y es mi intención, ¿eh? Es mi intención Ponérsela a alguien en el cuerpo Pero no consigo, tío Esta va a ser mía A ver ¿Qué más hay por aquí? Aquí veo enemigos Creo que era por aquí No, no, no veo Vale Es que es aquí Está al revés Vale, vale Alguna vez es que me he quedado Un poco callada Porque estoy concentrada Vale Es Bastion, ¿no? ¿Cómo se sube hasta ahí Pa' ir a por él? Me cago en la leche ¿Cómo se sube por ahí? Pues no tengo ni idea No hay una almea Ah, por aquí igual Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Igual Que todavía no me sé los mapas, tío Es una cosa muy mala Es una que está por aquí ¡Oh! Mierda, mierda, mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me he caído? Qué maldita Bueno Voy a ayudar a la vagoneta Es lo que se necesita Me cago en la leche No voy a perder el tiempo con soldado Mierda, tío La puñetera torreta Bueno, voy 13-5 He muerto demasiado ¿Vale? He muerto demasiado Quería Quería Y encima perdemos Cago en la leche Pero bueno Espero que al menos Hayáis visto una mejoría Del último gameplay con Tracer Que le estoy dando bastante caña A Bovergoch Así que Si Yo que sé Si vosotros jugáis Juego en PC ¿Vale? Y si queréis Yo que sé jugar conmigo O lo que sea Me cago en el nivel En la mierda de este tío Tenéis mi bate tag En la descripción Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente ¡Aguu!